Vamos a ver cómo jugamos a Roll for It. En este caso os traigo el Roll for It edición deluxe con su caja de latón y veamos qué contiene. Tenemos unas reglas, la bolsita con todos los dados y las barajas de cartas plateadas y doradas. Veámoslo con un poco más de detalle. Bien, este es todo el contenido de Roll for It edición deluxe. En Roll for It básico tenemos solo una baraja de cartas y dados para 2 a 4 jugadores. En cambio en esta edición deluxe tenemos dos barajas de cartas y dados de 2 a 8 jugadores. Para poder jugar los 8 simplemente repartiremos los dados entre los jugadores y mezclaremos las dos barajas de cartas. Por el otro lado las cartas no es que sean mucho más diferentes las unas de las otras. Todas las de 10 puntos, 2 son plateadas, las de 5, 15 son doradas. Simplemente las habrán separado para tener dos mazos pero al final podéis jugar con ellas mezcladas y no he notado ninguna diferencia de dificultad ni nada. Veamos cómo hacemos un setup para jugar 4 jugadores. Roll for It es un juego típico de dados, de push your luck, de estos de ir tirando y a ver, me la juego un poco más, no me la juego. Y lo que tendremos que intentar es completar alguna de estas comandas para llevárnosla. Y el primero que llegue a 40 puntos será el vencedor. En nuestras tiradas podemos hacer lo siguiente. Tiramos, vemos el resultado de los dados y decidimos a qué o cuáles órdenes queremos intentar ganar. En este caso yo tengo un 6, puedo intentar ir a esta, tengo un 3, también me lo dejaré aquí. Y estas no me sirven para nada. Los dados que apartemos se quedarán en esta carta hasta que un jugador se la lleve. Si me la llevo yo, pasaría a mi área de puntuación y recuperaría mis dados. Si la ganase otro jugador, simplemente recuperarías mis dados. Pero por ahora estos dados ya los tengo perdidos. Vamos a seguir adelante con los demás jugadores. A ver qué sacan ellos. Este también saca un 6. Y ya está. El jugador no a romper. Esta tiene un poco más de suerte. 6, 3 y 2, 3 es aquí. Y el amarillo. 6, 3 y 6. Hemos tenido suerte en este ejemplo. Se ha completado una orden. Bien, este jugador acaba de completar la orden de 6, 6, 3. Así que cogería esa carta. Devolvería los dados a los demás jugadores. Y aún con sus dados restantes podría seguir intentando atacar otra orden. En este caso, como hemos completado una, tendríamos que reponer la tercera. Y veríamos si con estos dados restantes aún podemos seguir jugando. Pues en este caso tenemos aquí un 2. Lo dejaríamos en esta carta. Esta la recuperaríamos a nuestra área de puntuación y volveríamos a tener los 5 dados. ¿Qué pasa si tenemos repartidos los dados y nos quedamos encallados en una orden de estas? O bien, hemos repartido mal, no hemos caído y hemos dejado los dados dispersos y no podremos tirar dados. Imaginemos que en rondas posteriores yo hubiera dejado dos dados aquí, dos dados aquí y un dado aquí y otro aquí. Y ahora sería el turno mío, el turno del jugador rojo. Bien, una cosa que no se ha explicado aún es que al inicio de tu turno, en lugar de lanzar dados, puedes escoger o pasar o recuperar todos los dados para cambiar de estrategia. En este caso los tengo muy separados. Podría recoger los 6 dados y volver a lanzar. Lo que no podéis hacer es solo recolectar los dados de una sola carta o dos cartas. Imaginemos que esta nos interesa más porque vale 10 puntos y lo que hacemos es coger solo estos 4. Eso no se puede hacer. Así que pensároslo bien a la hora de recuperar todos los dados porque tenéis que cambiar la estrategia completamente. Hay algunas cartas que son de 15. Las cartas de 15 suelen gastar los 6 dados. En este caso tenemos que gastar 6 5s, hay otras que a lo mejor tenemos que gastar 3 4s y 3 6s, pero estas son las más difíciles de ir a por ellas. Entonces lo más normal es que si esta estuviera en juego, habría momentos que bastantes jugadores estaríamos justos a por ellas. Así como una batalla, un campo abierto, digamos. Una guerrilla. ¿Qué pasa? Si nos quedamos atascados mucho en un 15, otro jugador que no haya venido a atacar esta carta se puede ir llevando a las otras. De ahí está el tema de, al inicio de tu ronda, poder recolectar los dados para cambiar de estrategia y enfocarte en otras cartas. El juego prosigue de este modo. Cada jugador va tirando, va atacando a la carta que intentará obtener. Y una vez completada, la recolectaríamos. El primero que llegue a 40 puntos será el vencedor. Si jugásemos 8 jugadores, lo único que haríamos sería repartir los dados a los distintos jugadores, mezclaríamos la baraja plateada, como hemos comentado anteriormente, y en lugar de repartir 3 cartas en el centro, pondríamos una cuarta. Habría una opción más para tantos jugadores. Como conclusión, es un juego muy fácil, típico de dados de estos. Me la juego, no me la juego, que la gente con más suerte del mundo será la que te gane. Si juegas con críos, ellos serán los que se van a llevar las de 15 y no tú, por mucho que lo intentes. Puede haber momentos en que estéis varios jugadores a un solo dado de una carta de 15, y veréis la tensión que se masca en el ambiente. De que tira antes que tú, si se lo lleva, si falla, tú intentas incluso besar el dado, a ver si hay suerte y te sale el número que necesitas. Pero tienes la parte divertida. También os digo que podéis tener la mala suerte o toda la mala suerte del mundo, y no salga ninguna. O que estéis atascados varios en las cartas y paséis varias rondas, o bien sin poder completar órdenes, o bien esperando que los demás las completen para tú recolectar tus dados, porque no quieres recolectarlos todos al inicio. Esta edición de Lux es bastante más cara que la básica. Con la básica yo creo que ya haces, o simplemente casi casi este se merece un print and play. Unos dados de colorines y os lo podéis hacer vosotros mismos. Y nada, como os suelo decir en mis vídeos de YouTube, sé que existe pedir, pero más existe robar, así que si te ha gustado, dale like.